Por haberme aguantado tanto tiempo, por haberme dejado entrar en su corazón, por haberme brindado sus aplausos, pueblo mío yo les doy mi corazón. Por haberme aguantado tanto tiempo, por haberme dejado entrar en su corazón, por haberme brindado sus aplausos, pueblo mío yo les doy mi corazón. Porque entienden que a veces tengo sueño, tengo hambre y ocupo descansar, por llevarles mi canto a sus oídos, están tristes mis hijos sin papá. Quiero darte las gracias, pueblo mío, por dejarme entrar a su hogar. En un radio o en un tocadisto, con tu familia quiero comulgar. Pueblo mío, esta es la manera más sencilla de agradecerte el cariño tan grande que le brindas a todos los grupos. Gracias a todos aquellos que hacen posible que llegue a ti nuestro canto. Gracias, gracias, pueblo mío. Quiero darte las gracias, pueblo mío, por dejarme entrar a su hogar. En un radio o en un tocadisto, con tu familia quiero comulgar. Gracias, pueblo mío.